Pero bien, otro de los aspectos históricos y tradicionales es la elección del rey feo. Por supuesto, en la siguiente nota le tendremos el top 5 de los reyes feos que han sido íconos de la huelga de todos los dolores. La Huelga de Dolores Esta nace el viernes 1 de abril de ese año. En ella se expresan las críticas de sucesos políticos y económicos del país a través de una serie de actividades burlonas y sarcásticas, llevando un sello de jocosidad. Se fabrican carrozas. Por cada unidad académica se elige al rey feo. También se elaboran boletines críticos y un periódico anual denominado El No Nos Tientes. Siempre en 1898 nace la velada teatral que se realiza el martes anterior al mismo viernes de Dolores. Esta actividad es única en el mundo. Se caracteriza en espíritu crítico de los estudiantes sancarlistas y denominada Patrimonio Intangible de la Nación por la UNESCO en 2010. Usted, amigo televidente, que nos espera cada año, queremos mostrarle a los cinco reyes feos que han sido íconos de la huelga de todos los dolores. Tecunumán, rey feo, representante de ingeniería, elegido en el 2013. Entonces retomemos nuestra identidad y el pueblo sigue creyendo en la huelga de los dolores y eso es lo más importante. Jesucristo Superestrella, entre el pueblo y amigos, es conocido como Jesus Superstar, fue elegido en 2011. Particularmente pienso que hay que apostarle a la educación. Un pueblo que no se educa es un pueblo fácil de manipular, fácil de babosear. Satanás, pionero en la sátira elegido en el año 1997. Pueblo de Guatemala, desde T13 de Noticias, de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un saludo especial para todos ustedes. Hoy con mis hermanos reyes feos, una vez más, el pueblo universitario sale a las calles a manifestarse, a decirles al pueblo que por favor sigan creyendo en la voz de los sin voz que somos nosotros. Juan Chapín, el amigo de T13 Noticias, quien adelantó su partida y dejó un gran legado. Gracias, Huachalal. Lencho Patas Planas, el gran ícono de los reyes feos, representó a más de cinco unidades académicas y fue uno de los personajes más importantes. Fue dos años también de la universidad, muy digno, representativo, ha estado en los ángeles, ha sido una maravilla. Aquí, como lo vean ustedes, aquí con todo respeto, es la... Ahora brinda su crítica desde el cielo, junto con la Santa Chabela. Ellos han sido la razón de este desfile bufo, son quienes responden la voz del pueblo, que entre sátira, risas y jocosidad envían mensajes de protesta, lucha y demanda a las autoridades de turno. Bueno, pero este año no ha sido la excepción para declarar quién es el rey feo. ¿Quiere usted conocerlo? Véalo en la siguiente nota. El rey feo universitario es conocido como la voz de la universidad, la voz del pueblo. Un personaje lleno de humor, sátira y una serie de consignas en contra de las autoridades de turno lo seleccionan en medio de una serie de participantes. También se caracteriza por dar discursos con un léxico nada coloquial. El albur y las malas expresiones son parte de ello. Conocimos a José Miguel Velázquez, rey feo, llamado José Tomás Cruz. Él nos cuenta su experiencia y por qué su participación. Gané en el 2009. En el 2009 creo que la coyuntura social que se manejaba en ese momento empezaba a incrementarse aún más la violencia. Mi mensaje fue sobre la violencia. Creo que todos nos acordamos del asesinato de aquel niño en el bus, Anthony Josué. Caral Amplio, estudiante de agronomía elegido rey feo en 2010, nos cuenta su experiencia y el mensaje utilizado durante su participación. Esto es una gran responsabilidad ser rey feo, no es solo de ganar y tener una corona universitaria. Es una gran responsabilidad sobre todo por la proyección que uno va a tener, sobre todo los mensajes que tienen que ser muy atinados, pero sobre todo verídicos. Religioso, campesino, lustrador o pensador, son solo algunos de los personajes que representan los reyes feos. Su coronación lo lleva a representar a la universidad a través de giras nacionales e internacionales. Lo importante de un rey feo es mantenerse actualizado, tener conocimiento de los temas, porque vamos a tocar muchos tópicos y las cosas que el mismo país nos va generando de material para que nosotros también de una manera jocosa, alegre, con chispa, podamos nosotros adaptar algunas cosas. Bueno, y vamos a conocer qué ocurre allá en el centro histórico, previo al inicio del desfile bufo, porque ya Julio Hernández y nuestro compañero Alfredo Mendoza se encuentran ahí. Julio, adelante con tu reporte. Buenos días, en efecto, nosotros estamos ubicados frente al Paranifo Universitario, donde como todos los años, ya es una tradición, inicia el desfile bufo, el desfile de la Hulga de Todos los Dolores, esta vez en la edición 119, el colorido, la garabía que se va a estar presentando a unos minutos, cuando da inicio este desfile bufo hoy viernes de olores, un día bastante especial para todos los sancarlistas, que hoy están acá reunidos desde ayer en la noche, pues obviamente la velada que se realiza, y por supuesto acá ya empieza a notarse, de a poco el color, todas las carrozas ya están listas para iniciar con este desfile, que hoy pues nuevamente recorrerá las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, y por supuesto nosotros la televisión guatemalteca, debemos llevarles imágenes de todo lo que está ocurriendo, acá están pues ya iniciando los estudiantes, pues enfilar cada una de las carrozas, para de esta forma poder empezar en algunos minutos, con este desfile bufo. Ustedes pueden observar, son algunas de las carrozas que ya están enfiladas sobre la 13 calle, ellos se dirigirán hasta la cuarta avenida de la zona 1, para llegar a la 18 calle, como tradicionalmente lo hacen, y luego de esto tomarán toda la sexta avenida, para poder llegar a la plaza central, a la plaza de la constitución, y de esta forma poder culminar con este desfile bufo. Acá estamos observando pues a varios estudiantes de la facultad de medicina, quienes están ya preparados para iniciar con este desfile bufo, pues durante todos estos meses, esta época previa a la huelga, estuvimos incluso en el CUN, con la expectativa si participarían o no participarían, y acá están los estudiantes de medicina, y hay otros estudiantes más que están acá pues ya preparados, acá en la 13 calle de la zona 1. De momento está la información compañeros, que podemos enviarles de acá del Paraninfo Universitario. También otro de nuestros compañeros, se encuentra en otro punto, él es Alfredo Mendoza, y él también nos va a brindar detalles, de qué está ocurriendo respecto al desfile bufo, que hoy se estará celebrando su edición 119. Vamos con Alfredo, muy buenos días. Sí, compañeros, gracias, y muy buenos días, buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano, y es que tenemos información de última hora, justamente nos hemos trasladado para el centro histórico, nos ubicamos sobre la 13 calle y 4ta avenida, que es donde hoy pues inicia la huelga de todos los dolores, un desfile muy tradicional organizado por estudiantes de la Universidad de San Carlos, hoy están cumpliendo 119 años de sacar a las calles estas demandas ciudadanas, estas demandas estudiantiles por medio de la sátira, reflejadas en varias carrozas. Vemos cómo este desfile, como es habitual, pues ha colocado sus carrozas ya sobre la 13 calle, bloqueando la intersección en la 2ª y 3ª avenida, para que se lo pueda tomar en cuenta, y pues que sea precavido esta mañana, y no tomar estas vías, puede tomar vías alternas, la 4ª avenida está totalmente liberada, así mismo también como la avenida Elena, vemos cómo cientos de jóvenes universitarios, ellos pues están en este lugar desde la noche de ayer jueves, preparando los últimos detalles de sus respectivas carrozas, nos encontramos en este punto, que es precisamente en donde inicia la huelga de dolores, vemos algunos murales que fueron pues elaborados por estudiantes de ingeniería, quienes son pues la facultad que encabeza este desfile, esto pues ya es habitual, posteriormente pues vienen más carrozas atrás, podemos observar a la facultad de Derecho, la facultad de Arquitectura, así mismo como la facultad de Ciencias de la Comunicación, vamos a caminar un poco, para que usted pues pueda observar algunos detalles, por lo menos de las primeras carrozas, las carrozas que encabezan este desfile, la huelga de dolores en su edición 119, como les digo, desde muy temprano, pues estos jóvenes han levantado, incluso estuvieron toda la noche de ayer, dando los últimos detalles a sus carrozas, vamos a tratar de abordar a algún estudiante de la facultad de Ingeniería, para que nos cuente pues sobre todo la emotividad de este desfile, qué es lo que se viene para hoy, ya están preparados, joven, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Buenos días. Para que nos pueda comentar acerca de esta emotividad como estudiante, vemos ustedes como ya es tradicional, encabezan este desfile de Bufo, la huelga de dolores por medio de la sátira, pues se refleja el sentir del pueblo, el sentir universitario, cuéntenos un poco acerca de esta emotividad que se siente ya, pues a pocas horas de que el desfile salga a las calles del Centro Histórico. Sí, bueno, como usted ya mencionó en Ingeniería, tenemos ese honor de empezar a encabezar el desfile, nosotros siempre le ponemos empeño a todas las formas de arte en los que nos podemos expresar, tenemos las mantas, tenemos el anda, la carroza, tenemos comparsas, es un ardo trabajo que culmina hoy, de 40 días y venimos con todo. Muchas gracias, joven, un joven encapuchado de Ingeniería, vemos también acá como esta carroza que hace alegoría a la tradicional chalana de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nosotros pues seguiremos caminando por acá, conforme pasa el tiempo más estudiantes se van sumando, algunos estudiantes pues se han quedado en los alrededores del Paranifo Universitario, a pernoctar han dormido acá, incluso algunos pues han celebrado, otros han estado de fiesta, otros han estado pues terminando ya los últimos detalles de estas carrozas alegóricas, sin embargo, pues es lo que se da en ese momento, la actividad que se desarrolla en este lugar, para pues volver a recarcarles nuevamente las calles que están bloqueadas debido a la huelga de dolores de este viernes, son la tercera avenida, la segunda avenida sobre la 13 calle, en los alrededores del Paranifo Universitario, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales, compañeros, buenos días.